Así es como suena la economía comprensible a pie de calle y quien nos lo hace comprender todo esto es nuestro analista económico de referencia, es Luis Ignacio Fernández Sirigoyen que llega con su firma del experto. En estos días hemos sabido que se pone en marcha el proyecto para crear una moneda común latinoamericana, el euro latinoamericano y sigo que se pone en marcha con cierta cautela porque llevamos muchos años diciendo ahora sí, ahora sí y al final siempre se queda en agua de borrajas. Esta moneda común se llamará el sur, nombre que ha propuesto Brasil, de hecho Brasil y Argentina anunciarán en estos días la preparación de todo esto y la idea es que esta moneda aglutine a todos los países latinoamericanos. El ejemplo lo tenemos cerquita, la Unión Europea arrancó con el euro en 2002 después de varios años de negociaciones y trámites. Se reunirán en Buenos Aires y las llaves del proyecto las llevarán Brasil y Argentina, pero Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela y Perú tienen intención de unirse ya también. En 2022 ya se firmó un primer protocolo de inclusión. Pues poner en marcha una cosa así tiene su miga, ¿tiene Latinoamérica los mecanismos y organismos para ello? Pues yo diría que no. Hay que montar bancos centrales y hay que montar el banco central latinoamericano, aunar cuestiones fiscales, financieras, comerciales y políticas. Uf, mucha traya para aquella zona del mundo. Pero bueno, Europa en los años 50 del siglo XX no estaba precisamente bien tampoco y sin embargo se fraguó lo que hoy es la Unión Europea y el posterior euro como moneda común. Veremos, es un buen reto. Por allí dicen que si el euro tardó cerca de 40 años en ponerse en marcha, ellos también pueden permitirse arrancar el camino. Y cierto es que a nivel político también ahora puede ser un buen momento porque se han juntado varios gobiernos del mismo color político. En Brasil acaba de ganar Lula da Silva y es del color de los gobiernos de Argentina, Chile y México. Por cierto, México está invitada también a entrar. Al final, el objetivo número uno con todo esto es no depender tanto del dólar norteamericano como hasta ahora y necesitan a todos los países de habla hispana para conseguir el objetivo. Si esta nueva moneda ve la luz, la utilizarán cerca de 433 millones de personas, más población que Estados Unidos y casi como la Unión Europea. El PIB conjunto, el Producto Interior Bruto, sería de 4 billones de dólares contra los 14 billones de la Unión Europea. Y en cuanto a datos económicos curiosos, Argentina tiene hoy casi el 100% de inflación anual y por el contrario, Chile no pasa del 40% de endeudamiento. Con contrastes tan grandes ya veremos cómo lo gestionan. Va a ser un ejercicio político y económico de gran envergadura. Pues palabra de Luis Ignacio Fernández Irigoyen, que es el analista económico de más de uno Teruel. Regresará el próximo martes. Regresará el próximo martes. Regresará el próximo martes.